En la cita con el optometrista June Shannon rompió en llanto cuando le quitaron el parche de su ojo. June Shannon, mejor conocida como Mama June, quien saltó a la fama tras su participación en Hier Comes Han y Booboo, en compañía de su familia. June se ha hecho famosa por su gran transformación, ya que llegó a pesar más de 208 kilos. En un adelanto de Mama June, Fraam Naat Tujot, se muestra a la mujer llorando en el consultorio del optometrista, preocupada porque no sabe si volverá a ver. Recordemos que Shannon se sometió a una cirugía de emergencia para recolocar su retina. Es difícil para mí incluso pensar en la posibilidad de quedarme completamente ciega, dice Mama June. ¿Quién va a cuidar a mis chicas, mi casa? No podré ver el bebé de Pumpkin o Alana. Será horrible. Tras la inquietud de June, el especialista trató de calmarla, sin embargo no descartó la posibilidad si recuperará la vista por completo, ya que su ojo sufrió mucho dano. No esperamos que veas mucho hoy porque el ojo ha sufrido mucho. Esperamos que las cosas estén muy nubladas y no estamos seguros de que tan bien se ponga tu visión. Al final del adelanto del capítulo, June de inmediato rompe en llanto cuando le quitan el parche, y el doctor la cuestiona para ver si lo puede ver. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios. Y sígueme en mis redes sociales. Y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo. Gracias por ver y que tengas un hermoso día. Hola, mi nombre es Xiomara, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que dejo en la descripción. Hola, mi nombre es Alessandro, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que están en la descripción.